Es el mío. Que canta porque yo voy a bailar. Bailo, pa' ir. Es la voz que me dice en el coque Como carcaritas te van de volver Como carcaritas te van de volver Tal vez ya me pierdas en mi casito Al ver los encontros de su juventud Pero es tarde para volver Soporta el silencio el castigo mujer Porque en la vida hay que aprender Ingrato a la nación de la correde Ingrato a la nación de la correde Tú sabes que te amo y que sufro por mí Y yo sé que lloro tal vez que a mí Y yo sé que lloro tal vez que a mí Y yo sé que lloro tal vez que a mí Pero no vale la pena sufrir Por tu cariño no quiero morir Ya nuestra historia de amor terminó Ya nuestro cariño el dolor maldito Por eso he venido a cantarte en mi abrigo Porque nada hay entre los dos Porque nada hay entre los dos Y yo sé que lloro tal vez que a mí Y yo sé que lloro tal vez que a mí Y yo sé que lloro tal vez que a mí Y yo sé que lloro tal vez que a mí Y yo sé que lloro tal vez que a mí Y yo sé que lloro tal vez que a mí Y yo sé que lloro tal vez que a mí Y yo sé que lloro tal vez que a mí Y yo sé que lloro tal vez que a mí Y yo sé que lloro tal vez que a mí Y yo sé que lloro tal vez que a mí